Buenas noches, soy Esperanza Garrido y voy a empezar por Vidalita. Vidalita, Vidalita Mi pena más grande, Vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, Vidalita, el dolor que siento. Y en ella te canto, Vidalita, y el dolor que siento. Ya se secó el arbolito donde encantaba el pavo real. Ya se secó el arbolito donde encantaba el pavo real. Ya se secó el arbolito donde encantaba. Ya se secó el arbolito donde encantaba. Anoche mientras dormía. Anoche mientras dormía. Anoche mientras dormía. Fue como un sueño dorado. Anoche mientras dormía. Anoche mientras dormía. Anoche mientras dormía. Y que me estabas mirando. Y yo te estaba contando mi vida triste Muy triste y desapareciste Y al despertarme llorando 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 Gracias 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 ¿Dónde no había una escritura hecha no hay obligación hay lo que no se me encambiame? He cambiado a Bayón 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 Salí por la puerta Salí rellegando De cuantos antes los días A mí, a mí, del cielo y la tierra Muchísimas gracias Gracias